¿Cómo cambian cosas? ¿Pueden pedirlo a ustedes o no? Si, ¿qué quieres pedir boluda? Debe haber una tiktoker que me cae mal Bueno, claramente creo que me cae mal No sé que la tiktoker no me cae mal ¿Por qué te cae mal? ¿Por qué te cae mal? ¿No saben ustedes? ¡Clarinenche! ¡Ay no! ¿Qué rapaste? ¿Se va? ¿Qué pasó? Ah bueno, ella me dijo Tommy Venturi Algo así ¡No! Sí, lo dijo ¿Por qué está todo mal con Tommy? Se tienen que llegar bien ¿Cómo me vas a llegar y con eso? Bueno, no sé nombrar Nunca la pueden quedar así Echala Vos la nombraste, yo no dije nada Vos dijiste que te caía mal